El alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Eljas Marrique, junto al secretario de Planeación, Jaime Peña Robles, han adelantado en distintos sectores de la ciudad jornadas de legalización de barrios. En esta oportunidad, el turno fue para el barrio Yuma. Después de un trabajo arduo, desde Ángel hasta la última familia que ha estado aquí en el barrio, podemos decir que se ha cumplido esa meta. Más de 6 mil familias, más de 6 mil familias hoy ya tienen listo un trabajo para dejar de pagar ese cilindro a 80 mil pesos, o sea, 90 mil pesos para pagarlo a 14 mil, pero con seguridad, con tranquilidad. Que después de 14 años, la legalización de este barrio sea una realidad. Eso significa progreso, eso significa dignificar a estas comunidades y a estas familias maravillosas que hoy recibieron con agrado la presencia de todo el gobierno distrital en demostración de que lo que se vienen son inversiones, lo que se vienen son acciones de gobierno en bienestar y que repercutan en bienestar de estas familias barranqueñas. Estamos muy contentos. Los vecinos del nuevo barrio legalizado mostraron su complacencia por este loro que venía aplazado por años. Que hoy inicia, digamos, el desarrollo del barrio. Hoy nos legalizan con el favor de Dios, quedamos legalizados urbanísticamente y hoy inician las oportunidades para la comunidad del barrio Yuma y todos los que legalizaron. Ya estamos entre los barrios que son legalizados con muchos beneficios para que nos tengan en cuenta y contentos porque eso es una prosperidad para el barrio. La legalización de barrios en la ciudad de Barranca Bermeja se da por la entrada en vigencia de la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial P.O.T. La legalización de barrios en la ciudad de Barranca Bermeja